Nace el grito en Federal, entre Palma y Ñandobay, grito macho el sapucay, y en ancas de alguna brisa, el chamamé se desliza por costas del Gualeguay. El maestro Gregorio de la Vega, para Maipú, un saludo maestro, de esta gloria del chamamé que siempre está en los escenarios argentinos. Claro, es una satisfacción de reencontrarnos con ustedes, que nos conocimos allá en Mar del Plata, un momento agradable que hemos pasado, y aquí encontrarnos en Federal nuevamente, porque ya con esto, cuando tres veces nos encontramos en este festival mayúsculo del chamamé. Así que es una alegría, encontrarnos con ustedes, por esa sinceridad que tienen. Ahora, no sé cuándo irán a engordar las bajitas. Sí, pero ya estamos esperando por el área de Mar del Plata, a ver si nos tenemos de vuelta. Bueno, pero si no hay bajas, habrá alguna otra cosa. ¿Y algo vamos a conseguir? Maestro, gracias por el lugar, por la plata del chamamé y por estas ganas de estar aquí. Una satisfacción, una satisfacción de estar siempre con ustedes. Muchas gracias. Así que un saludo afectuoso para todos los restantes del conjunto, si falta alguno. Cómo no, falta el barrio, pero lo voy a hacer llegar. Pero ando todavía. Ahí estamos, estamos firmes. Muchas felicidades. Gracias, maestro. Y suerte. Gracias. Muy amable, señor. Gracias a usted. Con pajisoya a las anchas y viejo pañuelo al cuello, calzado con alpargatas y su faja desteñida, llevando en las pantorrillas, arrollado el pantalón, el pescador correntino, antonando una canción. Pacús, rubi quieren pa' comparar su silueta y su pregón, en las calles lugareñas que relumbran bajo el sol. Oh, pobreza es su mercancía y su recuerdo quedará, en las playas correntinas que las baña el Paraná. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!